Lionel Messi merece este Balón de Oro, todos y cada uno de los que ha ganado, es un tipo que cambia el fútbol y hablando solamente de la consideración y criterio de este, este año, estando en el Paris Saint Germain, equipo basura en Champions League a nivel colectivo, el tipo sigue trascendiendo como uno de los mejores, va al Inter Miami, sigue trascendiendo a nivel colectivo, en todos los sentidos literalmente. Se culminó la entrega del Balón de Oro, ese premio que le regalaron una vez más a Lionel Messi y queremos platicar sobre la validez, sobre la importancia y sobre todo sobre lo que nos dejó esta gala, Charlie, porque parece bien arrancar con el Top 10, donde a mí me parece que indiscutiblemente falta Antoine Grispo. O sea, no entiendo cómo quedó 21, seguramente uno de los tres mejores jugadores del Mundial, un jugador que lleva más de un año rindiendo muy top con el Atlético y pareciera que no lo vieron jugar. A ver, y yo traigo un tema a colación, ¿a quién le importa la lista del Balón de Oro? O sea, esta lista que es del Top 30, ¿no? Que van anunciando por ahí. ¿Para qué es? O sea, ¿cuál es la relevancia, la validez? Porque, a ver, yo estoy muy de acuerdo, pero se nota, y vas a tener en la de porteros, que estas sí le hacen al chilazo. O sea, pues, ahí pongan nombres, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, solamente en Top 10 estoy muy de acuerdo con Antoine Griezmann, pero me pones a Julián Álvarez, que sí, se gana su puesto en el Mundial como titular de Argentina y demás, pero si le ibas a poner a Julián Álvarez, para mí antes ahí iba Enzo Fernández, el mejor jugador joven del Mundial. O sea, basándonos estrictamente en el Mundial, y ya en su año, que recordemos, es julio 2022 a junio 2023, ¿no? Enzo Fernández, con el Benfica 2022, la rompe. Eso le significa fichar por 121 millones de euros al Chelsea, en donde si bien ya no la rompe, sigue siendo de lo mejor del Chelsea, y a eso le sumas el Mundial mejor jugador joven del Mundial, sácalo a Julián Álvarez, por favor, y ponlo a Enzo Fernández, porque Julián es de esta temporada, de lo que estamos hablando de Julián Álvarez. No, la temporada anterior fue suplente. Mira, yo te voy a decir, más allá del Top 30, yo creo que tenemos que entender el Balón de Oro como lo que es, es la gala de un periódico que elige periodistas que tienen la mayoría encima de 40, 50 años. Y periodistas es algo random, ¿no? Los periodistas, ahí estábamos viendo la lista y... ¿Quién? No conocemos al de México, por ejemplo, con todo el respeto, pero... Con todo el debido respeto y su carrera, por supuesto, pero hermano. Pero a lo que voy a decir, es gente que no es especialista en análisis de fútbol, que no ve todos los partidos, que muchas veces vota conforme también, pues, mercadotecnia, razones públicas, o sea, intereses... Oye, oye, que recuerda que ahora en los criterios nuevos, que también para este... No sé si dice que uno de los criterios es popularidad. Mira, pues... ¿Uno de los criterios es popularidad? O sea... Va por ahí, va por ahí. O sea, a ver, no queremos quitarle mérito al premio porque tiene una... No, no. ...trayectoria y una reputación muy importante. Y no hay nadie más que se haya ocurrido a hacer un balón de oro. Pero sí ha envejecido mal. Pero yo creo que hoy en día, no sé, a mí me deja muchas dudas, por ejemplo, el tema del Dibu Martínez. Durante el Mundial creo que fue el mejor, o sea, sin ninguna duda. Debatible, debatible. Que Messi, bueno, ahí está, estuvo Bono, estuvo Olivakovic. Pero, o sea, el hecho justo de que quede Bono por encima en el top 30 y después el premio lo gana el Dibu, no tiene sentido. También Ederson quedó arriba en el top 30, ¿no? Si no mal recuerdo. Yo creo que sí, puede ser. Bueno, Bono estoy seguro, Bono estoy seguro. Y es donde te digo, yo creo que la lista del top 30 sí la hacen de... Pero es que al final debería ser la importante, o sea, debería ser como quedaron los votos. Y al final la misma gente que vota el portero, o sea, el premio Leviashin y vota el Balón de Oro, vota la lista. Porque son los nominados y son... Sí, 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 o sea, sí está bastante raro. O sea, para que la gente entienda, los que eligen el ganador del Balón de Oro no son los jugadores, ya no son los capitanes. Son periodistas que votan de cinco jugadores, le van dando puntuación a cada uno. Sí. Y al final el que más puntos tiene gana, es así. Después le verán la puntuación justamente. Y es ahí en donde, por ejemplo, yo qué haría si fuera France Football, número uno encontraría otros perfiles para que voten. O sea, por ejemplo, un nombre que viene a la mente de un amigo que conocemos, Pepe del Bosque, yo creo que es de México. Sí, la gente que vea fútbol. Alguien tendría que votar a alguien como él. Y además, él sería uno y agarraría un especialista en porteros para el Yashin, ¿sabes? O sea, desde el periodismo deportivo o alguna figura que sea reconocida, hay un especialista en porteros, una leyenda del fútbol, que sea un portero o exportero. Ándale. Especialmente un exportero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí es en donde diría, ¿y él que vote por el tema de la portería, no? Porque cambia bastante y después hay unos temas que no se entiende absolutamente nada. Sí, no, la realidad es que es eso. O sea, es un premio que creo que se ha significado lo que significa. Sí. Que es nada más y nada menos, o sea, un reconocimiento. Pero a ver, sigue siendo un reconocimiento y quizás el más importante en el fútbol sobre The Best, inclusive, que sea el oficial, recordemos, es el de la FIFA. Sí, sí, sí. Trae motivo a discusión, trae motivo a pelea, trae motivo a muchísimas cosas. Y aquí, antes del programa, y ya desde algunos días, Testas y yo venimos discutiendo esto, Lionel Messi gana su octavo Balón de Oro. Lionel Messi se convierte en el segundo ganador más veterano en la historia de llevarse este premio. Solamente detrás del primer ganador del Balón de Oro, justamente, está Nathius. Ahí está lo que ha ganado, y te voy a decir algo, Testas, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2011, 2013, todos y cada uno de sus Balones de Oro se los merecían. Yo creo que definitivamente los últimos tres, ¿no? Por supuesto que sí. Uno se lo merecía Lewandowski, el otro sí estaba en la pelea y era Messi ligeramente favorito. Y este, yo creo que se lo tenían que dar más como reconocimiento que porque realmente fue el mejor de la temporada, porque no lo fue. Y entiendo que sea como un homenaje a lo que fue la carrera de Messi y ya está. Pero si tú ves todos los partidos de la temporada de uno y otro, o sea, el nivel que alcanzó Haaland en la mejor liga del mundo, no se compara con el de Messi. Por más que digamos, o sea, hay que entenderlo, e insisto, es un tema de marketing, de mercadotecnia, de entender justo lo que se es de popularidad, de fama, de reconocer una carrera, de glamour, de todo lo que implica este tema. Ok. Es uno de los criterios más importantes. Y siempre como para construir el relato, ¿no? Del fútbol, de lo que fue Messi, o sea, no sería la misma figura de Messi si nos echó Balones de Oro. Ok. Entonces, por otro lado, si lo comparamos con otros jugadores en la historia, a su nivel, como yo vería, por ejemplo, a Pelé, por ejemplo, a Maradona. Pelé, que por cierto, recuerda que France Football en 2016 dijo que si Pelé hubiera ganado el Balón de Oro, siete veces lo hubiera ganado. Había siete, sí. Y ahora Messi tiene ocho. Y Maradona tendría dos, ahí un poco injusto, pero bueno. Algo raro, ¿no? Esa es la investigación que hicieron ellos tomando en cuenta pues ya todos los ganadores. Y creo que sí es como algo, pues no sé, o sea, por ejemplo, hoy leí un artículo de una persona, un periodista, que decía que a él no le gusta lo que se ha convertido en Balón de Oro, pero le parece necesario para que, por ejemplo, hoy en día un niño que esté viendo la gala del Balón de Oro, pues conozca jugadores que a lo mejor de otra manera no hubiera conocido tan fácil, ¿no? Hoy en día, bueno, ya es mucho más sencillo. Sí, ahí no hay. Pero hace unas años era la forma de que se contaba. Que aún así, digo, no sé qué tanto comparto ese análisis, pero a ver, sigamos en la narrativa de Lionel Messi. Entiendo los puntos que estás diciendo y creo que sí es inobjetable que Erling Blaut Haaland, en lo estadístico, individual y colectivo con el Manchester City puntualmente, porque con selección es injusta la comparación, por Noruega y Argentina. O sea, tuvo un mejor año futbolístico Erling Blaut Haaland y creo que podemos llegar a ese acuerdo. Creo que tienes el punto, y por ahí va la conversación de sí, un homenaje a la carrera de Lionel Messi, su despedida de la élite del fútbol, pero tampoco vayamos al se lo están regalando, el tipo no hizo absolutamente nada, porque si ves en lo estadístico, si ves en lo individual, si ves en la importancia que tiene el Paris Saint Germain, en la importancia que tiene en este Mundial, que entra en la consideración y en el Mundial, sabemos, aquí yo mismo he discutido que... El Mundial sí, lo del PSG no. O sea, también con el Paris Saint Germain, o sea, tiene números que... Te voy a decir algo, o sea, solamente Julián Álvarez, compañero de selección en Manchester City, le hubiera encantado tener. ¿Quién más le hubiera encantado? A Neymar, en el mismo Paris Saint Germain, le hubiera encantado tener esos números. O sea, te voy a decir algo, si en la final del Mundial, tomando en cuenta lo que hicieron en el PSG ambos, tanto Messi como Mbappé, si en la final del Mundial, Colombo-Aní hubiera anotado el gol, Messi no ganaba el balón de oro. O sea, una jugada... ¿Y quién lo ganaba, Mbappé? Mbappé, seguramente. Yo creo que sí, Mbappé, por el buen Mundial que hizo. ¿Y estaríamos teniendo esta discusión? Porque Mbappé está en el PSG. Es que yo creo que, sinceramente, obviamente Messi se va a llevar todos los reflectores, pero sinceramente, si tú te pones todos los partidos del Mundial, la actuación individual de Mbappé está por encima de la de Messi. Ok. Creo. Ok. O sea, ya sin ir más lejos en la final del Mundial. O sea, pero Messi fue nombrado el mejor jugador del Mundial. Sí, porque lo ganó. Porque lo ganó. O sea, estamos llegando mucho al final de cuentas al que gana el muy resultadista, ¿no? Exactamente. Es así, lo hablan de oro siempre ha sido así. Y lo ha dicho, por ejemplo, Guardiola, que para él un premio individual en un deporte colectivo, que tome en cuenta el colectivo, no tiene mucho sentido. A ver, ya eso ya lo tocamos. O sea, sí hay muchos insentidos en el Balón de Oro. Pero repito, yo estrictamente en la gente que lo llama un robo, y he visto tremendo robo, el robo del siglo. Para mí es una exageración. Lionel Messi merece este Balón de Oro, todos y cada uno de los que ha ganado. Es un tipo que cambia el fútbol. Y hablando solamente de la consideración y criterio de este, este año, estando en el Paris Saint-Germain, equipo basura en Champions League a nivel colectivo, el tipo sigue trascendiendo como uno de los mejores. Va al Inter-Miami, sigue trascendiendo a nivel colectivo, en todos los sentidos, literalmente, con la Argentina campeona del mundo. Messi se merece este último Balón de Oro, por supuesto. No lo va a volver a ganar, tranquilos, ya ni lo van a ver en el top tres. No, ya no lo van a ver. Le falta una Copa América. Ya no lo van a ver, ya no, ya sabe. Un poquito que haga esa temporada, se lo dan. No, no, ya no lo van a ver. A Messi ya no lo vamos a ver en el top cinco. Facto, estoy tirando. ¿Sabes a quién sí podríamos ver en el top cinco? A lo mejor una última vez a Cristiano. Eso va a estar interesante, se debate con lo que está haciendo en el Al-Nazar. No sé. Y a ver, y Copa, y Eurocopa, ¿eh? O sea, ahí va a estar también interesante la discusión. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que llamarle un tremendo robo, robo de siglo y tal, está mal por dos razones. Número uno, porque Lionel Messi lo merece. Y número dos, porque le estás dando demasiado valor al Balón de Oro, ¿no? O sea, quieres clics, quieres visitas en redes sociales. Hay que decirlo, ¿no? O sea, pero es increíble lo mucho que pega. O sea, a ti y a mí nos parecen sin sentido el Balón de Oro desde hace años. Sí. Estamos en contra de que exista. Sí. Y aún así, llevamos dos semanas hablando solo de eso. Y no solo eso, o sea, la gente los ve en redes sociales y es por marketing, qué horrible de entrega, estoy tirando el balón, todo eso. Dicen, pero aún así justo, o sea, ves todas estas visitas en redes sociales y tal, de creadores de contenido que están hablando del Balón de Oro. Unos están pro Messi, otros contra Messi. Y sí, las visitas es una locura. Y oye, también eso es muy importante, ¿no? Y creo que ya lo había tratado aquí. Además, yo creo que la gente no, o sea, Haaland lo pudo haber ganado y estuviera bien. Messi lo pudo haber ganado y estaba bien, pero la gente se está centrando mucho en Messi, no lo debió haber ganado. Y es, hermano, mira, inclusive, si lo ganaba Messi, lo ganó Messi, lo merecía. Haaland lo merecía. Rodri, lo merecía. Sí. KDB lo merecía, inclusive. O sea, no hubiera sido un robo, estaban más o menos igualados, si te ponías a verlo. Sí. Ahora, los demás premios, ¿qué te parecen? Lo del Copa de Bellingham, ahí con Luciala. Más que merecido, más que merecido. Estamos hablando del mejor jugador de la Bundesliga temporada pasada y solamente un año fantástico. Judd Bellingham, Luciala es muy top. El Lev Yashin. Ahí tengo, tío, esa contradicción. Bono arriba en la lista acá, pero lo ganó Lev Yashin. Y sí da como motivo en cuanto a criterios. Dices, oye, entonces no entiendo tus criterios. Está extraño. El tema con el Lev Yashin es que, al final, el Divo no es el mejor portero del mundo en cuanto a calidad. No lo es. Y no lo fue del Mundial, ¿eh? Y no fue el mejor portero del Mundial. Seguramente no fue el mejor portero del Mundial. Dominic Libacos y Yashin Bono. Yashin Bono hizo la mejor atajada de toda la historia. Pero entonces le dimos un premio por la mejor atajada de toda la historia de los Mundiales. Sí, es lo que yo dije. Merecía ese premio de consolación, como el Jeren Müller, que es un premio de consolación. Sí, que lo inventaron para Lewandowski. Y ahora se lo lleva Erling Bad Halland. Sí, o sea, al final son premios que no te vas a llevar el Balón de Europa para que vayas a la hora. Oye, el Sócrates, hubo polémica con el Sócrates, ¿no? ¿Como de Vini? Sí, porque le dieron un premio por llorar. No. Ahí en redes sociales. No, el trabajo que ha hecho Vinicius en el Sócrates es una cosa y hay tema de racismo con Vinicius y ya también mejor equipo del mundo varonil, Manchester City, ninguna sorpresa en absoluto. La temporada pasada también se lo dieron, ¿eh? Al City creo que no lo merecía, pero bueno, este año sí. Indebatible, pero sí este año. Y el Barcelona femenil, mejor equipo. Y eso nos va a llevar a que hablemos del Challenge más adelante, pero también hay que decir a Itana Bonmaty, nombrada la mejor jugadora. Y, oye, me sorprendió Linda Caicedo, que fue top 9, ¿no? Me parece que sí. Yo lo hubiera imaginado top 5, ¿eh? Sí, quedó top 3 Salma para Viollo, ¿eh? Es también algo sorpresito, ¿eh? Nosotros lo platicaremos en femenil, también con un poco de Liga MX, vamos a un breve corte y regresamos. Aquí hay un poco más. ¡Hasta la próxima!